Ahora nos vamos a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías con uno de sus estudiantes que nos va a comentar acerca de una experiencia. Un egresado de la Facultad de Ciencias Exactas, él se llama Maximiliano Budán, tiene una especialidad hecha en inteligencia artificial, es una ciencia que viene hace muchos años ya creciendo y en Argentina la verdad que estamos bastante avanzados a nivel, digamos, de otros países internacionales así que nos va a contar sobre las investigaciones que está haciendo en esta temática. ¡Chis! Maximiliano, bienvenido al Portal UNCE, muchas gracias por venir a contarnos sobre estos estudios que estás haciendo ahora sobre la inteligencia artificial. Contame cómo surge esta área dentro de las ciencias de la computación. La inteligencia artificial surge por la motivación de tratar de imitar el razonamiento que tienen los seres humanos para resolver distintas situaciones problemáticas que se presentan en el mundo real. Lamentablemente el ser humano tiene una cierta capacidad y no puede analizar todas las variables que influyen en un determinado problema. A diferencia de las computadoras, ellas pueden analizar una gran cantidad de variable en un tiempo bastante considerado y mucho más corto. ¿Cuáles han sido las problemáticas por las cuales el hombre ha llegado, digamos, a crear lo que es la inteligencia artificial? Las situaciones problemáticas cada vez son mucho más complejas de analizar y en muchas situaciones, como por ejemplo la medicina o los sistemas de inversiones, necesitan un análisis y una respuesta muy rápida. Hay que aclarar algo muy importante, la inteligencia artificial y la implementación en robots de inteligencia artificial jamás reemplaza al ser humano. Perfecto, eso está bueno. Aclararlo porque hay una discusión ética sobre la cuestión de la máquina reemplazando al hombre. No, hasta el momento es muy factible que jamás se logre reemplazar al ser humano, simplemente porque el ser humano tiene cosas que no se pueden modelar. La intuición no puede modelar al ser humano, o sea, las computadoras no pueden modelar los sentimientos, hay muchas cosas que no las pueden modelar. Volviendo a lo que me decías de las aplicaciones de la inteligencia artificial, me decías lo de medicina. Sí, en medicina, por ejemplo, en Europa existen algunos hospitales que poseen robots que dan primeros auxilios a los pacientes que llegan hasta que el profesional humano lo asista. Hay que aclararlo, siempre es una ayuda, nunca reemplaza al ser humano. Otro tipo de aplicaciones podría ser, por ejemplo, los sistemas de recomendaciones de música o los sistemas de recomendación de películas. Esos sistemas utilizan todos unos algoritmos que permiten realizar esto de imitar el razonamiento de los seres humanos para recomendar una película o una música, pero además darle la justificación de por qué se les recomienda esa película. Los sistemas de recomendación ya vienen de hace mucho tiempo, sin embargo, no estaba este concepto de que te analizo, te recomiendo una película y te doy la justificación por qué te la estoy recomendando. Esto es algo relativamente nuevo, es algo en lo que yo he estado trabajando en estos últimos años. Bueno, eso quiero que me cuentes también, Maxi, ¿cuál es tu aporte en este momento para Santiago del Estero? Porque vamos a contarle a gente que sos egresado de aquí, de la licenciatura en sistemas de información, has realizado un doctorado después en ciencias de la computación. Así es. Un postdoctorado ahora en Bahía Blanca. Exactamente. Y tienes la esperanza de volver a Santiago y poder aplicar tus conocimientos. Sí, el año que viene, el próximo año ya espero estar aquí en Santiago. Yo quiero hacer un grupo de investigación, orientar a la inteligencia artificial, que los alumnos no se tengan que mover a otro lugar para poder hacerlo. El desarrollo es algo muy difícil, entonces me gustaría crear un grupo de investigación y poder vincularlos con todos los contactos que yo he podido formar en todo este tiempo. Bien, Maxi, te voy a hacer la última pregunta, quizás vos porque estás en este ámbito y vienes estudiándose bastante, pero se han visto en muchas películas, uno ve mucho quizás en la tele, que se fantasea mucho con los robots. Hay como toda una cuestión ahí que me imagino que desde la ciencia lo puedes explicar vos, pero ¿qué pasa con los robots? ¿Por qué nos gustan tanto? ¿Por qué los crean? ¿Qué es lo que se está intentando hacer? Los robots nos gustan tanto porque nos vemos reflejados en ellos. Esa es la principal razón. Por ejemplo, está esta famosa película de inteligencia artificial del pequeño que ha motivado mucho, ha emocionado a mucha gente. Se sueñan cosas que todavía no se pueden crear. Porque se sueñan que los robots tienen emociones y los robots no tienen emociones. Los robots hacen únicamente lo que nosotros les pedimos que hagan. No pueden crecer ni emocionalmente, pueden evolucionar en cuanto a razonamiento, pero es un razonamiento que sigue un patrón. Incluso para los amantes del fútbol, existen mundialmente, hay una competencia de robots que los especializan únicamente a jugar al fútbol. Pero también en esta competencia últimamente se ha tratado de presentar robots que actúen libremente en un entorno humano. ¿Qué significa esto? Poner un robot en una ciudad y que actúe como si fueran los seres humanos. Entren a lugares, saluden, pregunten por objetos, tal cual como lo haría un ser humano. Pero no nos olvidemos, los robots no tienen emociones, no están cerca de tener emociones. Sí ha habido algunos avances teóricos para tratar de modelar lo que son las emociones, pero no se ha logrado concretar nada práctico. Pero yo lo considero algo muy lejano. Te agradezco que hayas venido aquí a la entrevista y primero felicitaciones por los estudios que vienes haciendo. Y ojalá que en un futuro podamos hablar de inteligencia artificial aquí en Santiago, con innovaciones y con grupos de investigación. Queremos que sea así. Bueno, gracias. No, por favor, gracias a vos. Y así pasaba este especial con Maximiliano Budán, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas. Muy interesante lo que nos ha contado sobre inteligencia artificial. ¿Qué te parece si vamos a una pausa? Vamos a una pausa bien corta. Bien cortita. Enseguida seguimos con mucho más Porta Luisa. ¡Gracias!